Completamente solo, alejado de todos, caminando hacia el vestuario, terminaba Kylian Mbappé su pesadilla en Anfield en esta jornada de Champions. Se esperaba que con la ausencia de Vinicius Jr. y con el regreso de Mbappé a su banda izquierda, el francés puede retomar su nivel y mostrar al madridismo que es el galáctico que tantos años esperaron. Sin embargo, el francés tuvo un partido para el olvido. No conectó nunca con sus compañeros, cada regate fallaba y la imagen que se ha viralizado es la de Mbappé cayendo de cabeza tras una entrada del rival. Además de los memes, el 9 del Madrid protagonizó un fallo que le costó caro a su equipo. Erró un penal pateando a media altura y sin esquinar demasiado. El portero Kelejer de Liverpool fue la figura e impedía que el Madrid marque el empate. La reacción del francés era llevarse las manos a la cabeza, una señal de que no podía creer lo que acababa de pasar. Con el fallo de Mbappé, al Madrid se le sumó el segundo gol de Liverpool que liquidó prácticamente el encuentro, provocando que la ola de inevitables críticas caigan sobre el 9 del Real Madrid. Cuando su equipo más lo necesitaba, no solo no apareció, sino que falló un penal que fue decisivo, complicando al Madrid en la tabla de posiciones de Champions. Con 6 puntos alcanzan a meterse en la posición número 24, clasificando de momento a los play-offs. El Madrid no puede seguir peligrando a su clasificación y necesita ganar urgentemente en Champions donde solo ha ganado dos encuentros y ha perdido tres. Volviendo con Mbappé, al francés no se lo ve bien. Es que incluso antes del partido se lo veía aislado del resto de sus compañeros quienes estaban conversando. Antes y después del partido, Mbappé aparece solo. Ante las críticas al francés, sus compañeros han salido a respaldar. Bellingham aseguraba que sigue confiando en Mbappé, mientras que Modric también salió a bancar a su compañero. ¿Qué le está pasando a Kilian Mbappé? Se le nota falta de confianza desde fuera. No nosotros lo vemos bien, entrenando bien, con confianza. A veces sale, a veces no. Hoy no ha salido sobre todo este penalti. Pero bueno, tenemos confianza con él y seguro que Kilian va a hacer lo que se espera de él.